¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Una auténtica pasada de display mogollón de actividades para la gente que fuera entrando, firmas de profesionales, escenario para creadores de contenido y cosplayers y además fotocalls y demás y bueno, un montón de cosas. Así que nada, aquí estábamos, yo llevaba paraguas como veis porque estaba lloviendo y no quería que mi peinado se fuera a la mierda y poco más la copa preciosa esperando a que la gente la vea. En el fotocall no había maza, con lo cual gestioné este escudo de Pantheon, la verdad, y simplemente esperando a que entrara la gente. Aquí estamos viendo como saluda Werly, hablando con Kata, está Mary, ahí está Dani, Antonio, bueno, la verdad es que estuvo lleno de gente, lleno de gente súper guay. Y yo era como el más nuevo aquí, mira, por ahí está Kiri, ¿le veis? Yo era como el más nuevo, acabo de llegar, hola, no sé, me presento, ¿vale? Y es como súper agradecido por estar entre tantos dioses de la creación de contenido, ¿no? Entonces, bueno, por fin empieza esto, los primeros se aventuran a hacerse las primeras fotos, nos ponemos en el fotocall y empieza a entrar la gente. Hay que decir que la organización de Riot aquí fue genial, ¿vale? Había gente que nos hacía las fotos, gente que controlaba el acceso, todo súper bien. Ya cada vez se iba animando más gente, yo no soy nada, o sea, no tengo esa vergüenza, esa timidez, porque ya he hecho un mogollón de eventos en público para otro tipo de cosas, ¿vale? Así que me sentí bastante cómodo, la verdad es que cuanta más gente iba entrando, al final se iba haciendo cola, yo me sentía más contento, ¿vale? Y nada, lo que hacía la gente era entrar, se iba hacia su creador de contenido favorito, lo normal, aunque nos solía saludar a todos, y bueno, pues se ponía a hablar los 10 segundos que podía, ¿vale? A mí en concreto me decían cosas así como, me encanta tu morde, o tío, eres una bestia con la maza, o gracias a tu macroestrategia he aprendido un montón de cosas, he subido no sé cuántas divisiones, ese tipo de cosas, ¿vale? La gente muy, muy agradecida, y bueno, en general, pues ya veis, foto, 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 yo sinceramente no sabía cómo iba a estar organizado esto, no sabía si me iba a hacer una, cinco, veinte o cuarenta fotos, pero nos puedo decir que me hice en total entre los dos días que estuve, entre el evento y luego fuera del escenario que vais a ver luego, pues yo diría que más de 600 fotos, ¿vale? Con lo cual estoy completamente impresionado con que ha venido tanta, tanta, tanta gente a verme en este evento, ¿vale? Y bueno, aquí estáis viendo los creadores de contenido, esta log y ya, habéis visto a Etienne, no sé, en general, pues eso, yo me sentía, fíjate aquí la gente saludando, yo me sentía como si, pues en plan, ¿qué hago aquí yo? ¿sabes? Porque todavía no acabo de aceptar que aunque llevo solamente 6, 7 meses haciendo contenido, pues me está viendo mogollón de gente. Fijaos cómo se iba llenando la historia, ¿vale? Lo pongo un poquito a cámara rápida, voy haciendo cortes para que sea más dinámico, pero bueno, el evento duró bastante, aquí ya había entrado el Anya, en general, bueno, estáis viendo, había entrado Jackie también, estaba en Herrier, estaba Garmy, toda esta gente la pude conocer el día anterior en la fiesta. Estos son los momentos que más me gustan a mí, ¿vale? En los que ya me bajo y ya la gente me viene a nivel personal, en plan, es que a mí subir al escenario, me dicen, a mí subir al escenario, la mayoría me decían, no me gusta tanto, ¿vale? Me da vergüenza, me da cosa, prefiero pillarte por ahí un minuto, así te puedo comentar algo más. Y ya veis que yo me hacía fotos así con la gente, viene un montón de gente, haces una foto conmigo, yo quedé súper sorprendido porque no esperaba que a nivel, o sea, sabía que en el escenario iba a haber gente porque somos muchos creadores de contenido, entonces por uno o por otro pues acaban subiendo. Pero fíjate, hasta firmando autógrafos, es que parezco aquí, yo que sé, un futbolista, tío, o sea, yo de verdad que estaba flipando con la cantidad de gente que venía a saludarme, a que les firmara, a que les hiciera una foto conmigo, bueno, yo os creo, vamos, yo diría que yo estaba más ilusionado que ellos, os lo digo en serio, la verdad, y es que era un grupo tras otro, o sea, mientras yo estaba fuera de lo que es en mi asiento cuando salía, era un grupo tras otro, era una auténtica maravilla, no me he podido quejar en absoluto, ¿vale? Así que nada, bueno, aquí veis algunas fotillos con la gente, ¿vale? Quería que salieran todos en este evento, ¿vale? Aquí estoy descansando un poco porque la verdad es que estaba muerto de calor y salí un ratito a esta zona, no es que quiera hacer publicidad de esperados, no me pagan nada, y esto es pues un intento de grabación, de decir lo que estaba pasando y demás, pero el micro se fue a la mierda, con lo cual al final decidí hacer este vídeo voz en off, ¿vale? Pero bueno, os enseño algunos planos, esta es mi entrada al escenario, la primera vez que lo vi, pues como vi un poco la historia, como estaba organizado la visual, los efectos de luces eran espectaculares, chicos, espectaculares. Y bueno, esto ya es el día 2, otra vez entrando a la fanzone, esta vez sí la camiseta del Team Manute, aunque he de decir que tanto Eva como mi amigo Manu la llevaban todavía, ¿vale? Con lo cual salieron fotazas y se hicieron cosas guays, y además me gustó ser representado, había muchísimos cosplays de mucha calidad, ¿vale? Bueno, conocí a Alex, a Felipe, la verdad es que tengo que decir que son personas encantadoras, tampoco es que me pudiera hacer amigo íntimo suyo, porque coincidimos relativamente poco tiempo, pero bueno, intercambiando palabras y demás, pues ves que es gente de una calidad humana muy importante, ¿vale? Así que nada, compartimos estos momentos, y poco más, esperando otra vez a que viniera la gente, a que acabaran los cosplayers de hacerse fotos, ¿vale? Que es lo que se hacía primero, y luego pues, sinceramente, en el día 2, que es este, en este segundo día, esperaba, la verdad, que hubiera más gente por el hecho de que seamos realistas, viene Alex, viene Felipe, y estas dos personas traen muchísima gente, ¿vale? Tienen muchísimos seguidores, son dioses, ¿vale? Así que bueno, pues aquí están las puertas a punto de abrirse, ya veis que la gente está esperando, ni siquiera ha empezado el pre-evento, ya está todo el mundo ahí, y bueno, se abren las puertas, efectivamente empieza a entrar la gente, esto lo paso un poquito a cámara rápida mejor, para que se vea, para que no sea un vídeo de 80 millones de años, ¿vale? Prefiero que sea un vídeo corto, pero intenso, así que fijaos qué cantidad de gente, ¿vale? Y bueno, pues eso, este día se formó cola mucho más rápido, ¿vale? Y bueno, hay que decir que esta vez la gente que subía al escenario, en un 80%, siendo sinceros, iban directos a Alex y a Felipe, porque, pues porque son Alex y Felipe, no nos vamos a engañar, a que los cosplayers no habían acabado todavía, de hacerse las fotos, y estábamos hablando ahí detrás, a ver si no se acaban ya, que no iba a haber tiempo, que era mucha gente, ¿vale? Ese era el tema de hoy, que era tanta gente, que digo, si es que va a empezar la final, pero bueno, empezamos con la fase de fotos, estoy coincidiendo con Zubu y Susana, la verdad, luego vino Zelling también este día, la verdad es que fue genial, fijaos la cantidad de gente, es que parece una broma, ¿eh? Pero bueno, aún así, aunque fueran directos Alex y el capo, se paraban y decían, ¡tú mordes genial! No sé qué, y luego ya se iban ahí, Alex, tío, soy tu fan, te sigo desde que nací, no sé qué, no sé cuántos, tal, ¿vale? Pero sí hacían referencias a mi morde, a mi macro, y bueno, dentro de lo que cabe, pues yo decía, joder, es que me conoce bastante gente. Así que, la verdad es que me he sentido muy contento de participar en este evento, ¿vale? Siempre, pues, eso, saludando y demás. La gente esperando, algunos traían para que les firmáramos cosas, ¿vale? Lo que pasa es que no nos dejaban firmar en el escenario, aunque alguna cosa firmamos, ¿vale? Porque la idea del escenario era que como era mucha gente abajo y iba a empezar el evento, pues la gente tenía que subir, hacerse la foto y bajar, ¿vale? O sea, era muy poco personal porque no daba tiempo material a... Pues eso, a... O sea, ni siquiera al principio les decían a los chicos que si podían no saludar, o sea, no dar la mano, no dar dos besos, para que fuera todavía más dinámico y que todo el mundo pudiese participar y hacerse la foto, claro. Nosotros, los creadores de contenido, no queríamos que nadie, absolutamente nadie, se quedara sin fotos. Muchos diréis, ¿dónde está Zelin? Si iba con vosotros el segundo día. La realidad es que la tía tuvo problemas para entrar al escenario porque no sé qué pasó con los de seguridad, que le quitaron un palo selfie, no sé qué más, pero bueno, al final acabó entrando a tiempo, vale, justita, pero a tiempo, pero madre mía, yo no sé, la gente de seguridad en qué piensa, en quitarle un palo selfie a un streamer, no sé, mira, ahí ya está, ahí ya ha llegado ya. Así que nada, bueno, pues estamos todos los de primera hora, y hay que decir que yo estaba previsto, bueno, es que fue un poco confuso, porque a mí Riot, por correo electrónico, me dijo que participaba el domingo, después me anunciaron en la página web oficial el sábado, con lo cual mucha gente que venía a verme a mí, o que se estaba motivado por verme, se había comprado la entrada solo el domingo, y entonces, al ser yo el sábado, pues no pudieron hacerse foto, entonces, yo dije, oye chicos, ¿os importa que pase también el domingo, vale? por esta gente, y inmediatamente me dijeron, no, no, en absoluto, de hecho, pásate mucho mejor, ¿vale? Así que pude estar haciéndome la foto con todos, y bueno, yo encantado, ¿vale? A mí me da igual estar el doble de tiempo, porque al final es por y para vosotros, no voy a permitir que alguien vaya con la ilusión de verme, y que yo no esté por ahí, ¿vale? Así que nada, aquí estamos, otra foto, y otra foto, y otra foto, y otra foto, y encantado de la vida, como un rey, en el medio, el más alto, además, joder, es que no sé, no sé cómo explicarlo, ¿os dais cuenta que estoy entre cuatro dioses, ¿vale? y yo soy nuevo, y de alguna manera, pues, la sensación que hay en mi cuerpo es espectacular, ¿vale? es indescriptible, pero bueno, me gustaría que os la imaginarais, ¿vale? que os la imaginarais, esta gente lleva años, y son súper famosos, ¿vale? yo, pues eso, en diciembre empecé, y en febrero tenía 500 suscriptores, ¿vale? aquí vemos como los chicos de Radio organizan de maravilla, hay que decir que han estado detrás, en cada acción, ¿vale? cada minuto, en contacto, cualquier duda, nos contestaban al momento, o sea, en ese sentido, yo tengo que decir que un 10 para la organización, fijaos la cantidad de gente que había, aquí ya estaba avanzado el evento, ya habíamos hecho muchísimas fotos, pero aún así se salían de la zona de fans, ¿vale? y la cola se iba para afuera, y quedaba poquísimo tiempo, ¿vale? y tenían que hacerse todos la foto, así que bueno, pues ya veis, el evento fue un éxito total, el pre-evento este, ¿vale? ya veis que tenéis ahí la zona de jugadores profesionales, que también estaban firmando, tenéis la zona de cosplayers, yo que sé, está Morgana Cosplay, que es espectacular, es espectacular, en general la organización de los cosplayers, fue de 10, yo tengo que decirlo, gente mirando cada detalle, es que en general, yo no puedo decir nada malo de este evento, ahí tenéis el photocall de los marcos de Challenger, la zona de Fanatic, no sé, la verdad es que fijaos, ¿vale? fijaos la cantidad de gente, yo tengo que decir que estuve en el de 2015, creo que fue, ¿vale? en Vista Alegre, en el evento, y este evento duplicó, literalmente, las expectativas del de 2015, ¿vale? es decir, estaríamos hablando de un evento del doble de fuerte, aquí ya veis que vino, vinieron ya por fin el tío Barry, vino Wanda, vino Jota, Diamond subió, que estaba por ahí, también subió Juste, ¿vale? fijaos que le ponen la maestría 7, que Wanda trajo, bueno, espectacular, ¿vale? o sea, estas fotos, yo me las quedo todas para el recuerdo, fijaos que está Reven también, ¿qué queréis que os diga? es que esto para mí es un momento, va a marcar un antes y un después, puede que en el futuro haya eventos mejores, ¿vale? o más importantes, pero este es el primero para mí, ¿vale? es la primera vez donde me han dicho, Manu, te contamos contigo, Manu, te nos gusta lo que haces, queremos que colabores en el evento, y queremos que estés ahí, y sinceramente, pues, pues eso, para mí es tremendamente importante, ¿vale chicos? así que ya veis, estoy centrando un poco más en la parte de atrás, en la parte de creación de contenido, porque tampoco quiero hablar, de lo que es el evento puro, 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 ¿vale? para eso hay otros vídeos, y va a salir en mil sitios, y aproveché para hacer, ya sabéis, fotos fuera, ¿vale? pues cuando podía, por donde me pillaba, me hacía una foto, bueno, algunos planos dentro del evento, escuchad, escuchad, contacto, pues cuando se me عنe, por donde se me sale, y su hijo, chofe, pues cuando se me dejó, pues cuando se me dejó, Porque no sé qué os parece, pero a mí me parece una auténtica locura Vamos, es que a Bruce Springsteen le cuesta llenar esto, ¿vale? A Brian Adams le cuesta llenar esto Dos fans me dijeron, Manute, no hemos podido verte ¿Dónde podemos encontrar? Y dije, espera, que salgo un momento a saludaros Además, ya han pintado mi logo en el brazo Con lo cual dije, ¿cómo voy a dejar a estos dos sin saludar, vale? Evidentemente salí y encantado de la vida de poder hablar con ellos Fijaos, ¿eh? Llenazo total, hay que decir que Riot habilitó otra grada Que no pensaban vender las entradas, no pensaban ponerlas a la venta De última hora lo habilitaron porque estaba, vamos, era un lleno total Se había quedado sin entradas Fijaos esta imagen, la gente Yo aquí estaba flipando, ¿vale? Me subía el tendido bajo para poder apreciar esto Todo el mundo con los móviles, ¿vale? Qué pedazo de imagen La verdad es que fue un evento de 10, chicos Me lo pasé genial Me encantó veros a todos, ¿vale? Fue un momento muy especial para mí Eso sí, acabé completamente agotado Porque fue mañana tarde, mañana tarde También la fiesta del viernes Mucha carga psicológica Fijaos, es que hasta firmé camisetas Es que, o sea Vosotros os dais cuenta, ¿vale? Lo que digo es que es surrealista No estoy nada acostumbrado a esto, ¿vale? En este caso era la madre Que es esta señora La que le dijo a su hijo que yo existía, ¿vale? Y su hijo me conoció a través de su madre Que también juega a LOL O sea, son situaciones Cada uno tenía su propia realidad personal Me la contaba Y yo, pues, estaba Ya os digo, más ilusionado Casi que ellos Y era un saludo tras otro En general Bueno, 10, un 10, ¿vale? A nivel personal muy cansado Esta semana tengo que descansar Pero bueno, quería editar este vídeo Lo antes posible, chicos ¿Vale? Estas ya son las últimas fotos Y si tuviera que elegir dos fotos ¿Vale? De todas las que me hice Me quedo con esta Que es mi mejor amigo Y mi novia haciendo el idiota Mientras yo firmo detrás ¿Vale? Y pues por todo el apoyo que me han dado Y demás Que es súper importante Y luego esta otra Donde aunque faltan muchos creadores De contenido en el escenario ¿Vale? Porque aquí éramos solamente nosotros cinco Pues se ve todo el cariño Que nos dio la gente Pues es un selfie Y sobre todo mi cara de felicidad Creo que dice absolutamente todo Lo que yo sentí En ese evento Así que nada, chicos Yo espero que os haya gustado este vídeo Si os gustan Y queréis más de más eventos Donde me inviten A donde participe Ya sabéis Like y comentario Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!